Hola, buenas, soy Lord Averon. Este es mi primer vídeo en mi canal y espero que os guste. Como todos los vídeos y todos los canales cuando empiezan, pues todo es mejorable. Así que, bueno, pido disculpas antemano si no estoy todo lo fluido y todo lo profesional que podría estar. Yo creo que en el tiempo, si sigo haciendo estas cosas, pues iré mejorando un poquito. Aquí os traigo el Panasonic GZ2000, que es el OLED top de gama de este año 2019 de Panasonic. El Panasonic GZ2000 tiene una peculiaridad respecto a todos los OLED. Todos los paneles OLED están fabricados realmente por LG. Luego, dependiendo de la electrónica, si se montan en un Sony o se montan en la marca que sea, pues cada uno añade sus componentes electrónicos. Pero lo que es el panel siempre está hecho por LG, que es el que inventó el panel OLED. Por así decirlo. Pero este en concreto, el GZ2000, tiene una peculiaridad respecto a todos los OLED de LG o que puedes encontrar otras marcas. Este, digamos, que no se ha hecho al 100% de LG. Lo ha hecho LG hasta un punto y luego, cuando el panel todavía está por acabar, ha sido enviado a Panasonic, donde los ingenieros de Panasonic, con estudios, imagino, calibración de sonda y con algún tipo de mejoras electrónicas, han conseguido, dicen, que aumentaron un 30% la luminosidad y contraste. Y, bueno, aparte de que ellos siempre, pues dicen que buscan siempre una imagen lo más fiel posible a cómo fue rodada originalmente, ¿no? De hecho, siempre comentan de que es la que se usa en Hollywood y es la que tiene el certificado THX, que corrobora que, bueno, que es lo... pasan cientos de pruebas y corrobora que esta tele sí que cumple con unos estándares de calidad, donde puedes realmente ver la imagen la más fiel posible como que hizo el director. Y, aparte de eso, Panasonic este año, en las gamas altas, sobre todo para el OLED, han incrementado la tecnología, aparte del HDR10+, que ya tenían, que es la que empezó más que nada de la Samsung a incorporarla, precursada por Panasonic también, también incorpora la tecnología Dolby Vision, que es la que, digamos, DLG, ¿no? Entonces, esta tiene los dos sistemas, que puede ser que haya películas que estén grabadas en HDR10+, o en Dolby Vision. Con suerte, si tienes esta televisión, pues puedes disfrutar de los dos formatos. Entonces, bueno, pues es algo. Aparte, la GZ2000, aparte de las mejoras del panel que ya he comentado, tiene también el sistema Dolby Atmos real integrado, que consiste en una barra TEMIS, ¿vale? Y, bueno, de altavoces con la marca TEMIS, que como todo el mundo sabe, TEMIS es la gama alta de Panasonic, así que realmente es configurar ellos. Y luego tiene dos altavoces en la parte superior, orientados hacia el techo, para crear un sonido envolvente. Aparte, esta tele también tiene la posibilidad de conectar un subwoofer, que más adelante, si puedo, lo conectaré para generar lo más posible ese sonido. Nunca llegará a ser igual que un sistema home cinema, Dolby Atmos, con sus altavoces y con su equipo y tal, pero digamos que para ser un televisor, creo que que no hay ninguna tele en el mercado ahora mismo. Bueno, sí, si nos vamos a la última que ha sacado 8K de Sony, que sí que lo tiene, o teles, pero estamos hablando de teles ya muy, muy, muy lejos del alcance del bolsillo. Vamos a empezar con el unboxing y vamos a ir destripando un poquito la caja para acceder a los puntos, para ver la calidad de los materiales. Se supone que esta tele tiene unos acabados también aluminio y un poquito más premium que lo convencional. Es una tele orientada más al mundo profesional, con lo cual tenemos que notar ciertas calidades que normalmente en una tele convencional no notaríamos. Así que bueno, vamos a empezar con ello y a ver qué nos encontramos aquí dentro. Lo primero que podemos encontrar es el mando. El mando, como podéis ver, es un mando acabado en aluminio, un acabado realmente bueno. Me recuerda a las teles antiguas y de alta fidelidad, que sí que tenían así acabados más metálicos, conexiones doradas, que daban una sensación de mayor calidad, que luego en el tiempo, pues con el tema del abaratamiento de costes y hacer la industria un poquito más competitiva, se fue recortando en eso para dar componentes con otras prestaciones. Pero sí que es cierto que este mando tiene unos acabados realmente buenos, diría premios, básicamente. El 90% de los mandos suelen ser completamente de plástico. Este es aluminio, o sea que ya dice mucho, ¿vale? Lo siguiente que nos encontramos sería esta es la tapa trasera, por la forma que tiene, diría que es la tapa que corresponde a la parte trasera de la peana. Y en este caso Panasonic ha copiado un poco de Sony y creo que tiene una derivación de cables, o sea, tiene las tapas en manera y forma que puedas dirigir los cables para que no sean vistos. Una idea muy buena, que pocas marcas estaban haciendo y que realmente se agradece, porque depende de donde pongas la tele siempre queda cero que se vean los cables por detrás. Vale, quitamos el Outwatch de aquí y aquí vemos la peana. La peana que pesa una auténtica barbaridad. Una peana que tiene toda la pinta de ser completamente metálica. Otra cosa pues que me da la razón en cuanto a la calidad de los materiales, porque nos estamos encontrando con la parte trasera que hemos puesto, que es un color metálico, pero claramente completamente metálica, ¿vale? Un acabado muy bonito, la verdad. Esto supongo que esto de aquí casa con la parte trasera que hemos puesto. Y poco más. Ahora con mucho cuidado pues montaré la tele y lo próximo que haremos pues será enseñarla de una manera más detallada, ¿vale? Continuamos con lo siguiente. Vale, aquí tenemos de cerca lo que sería la Panasonic GZ-2000 y y como he comentado antes, tiene la parte inferior de abajo con una barra de sonido Technics, donde se pueden apreciar gracias a la linterna, podemos ver los tres canales de independientes que hay de sonido, ¿vale? Con sus respectivos Twitter, supongo que para hacer unos buenos medios y agudos, ya que tiene la posibilidad de conectar un subwoofer aparte para generar unos graves superiores. Entonces, tenemos los tres de abajo con unas potencias nominales de 20 vatios cada uno y luego en la parte superior tendríamos dos más de 40 vatios, consiguiendo un total de 140 vatios nominales. Estos son los encargados de apuntar hacia el techo y gracias a estos altavoces pues haría un efecto envolvente. Vale, pues aquí detrás tendríamos, digamos, lo que es las conexiones... tiene dos entradas de parabólica, una entrada de antena normal, tiene diversas conexiones USB. Lo importante que estoy viendo que son de 5 voltios, cosa muy importante para mover discos duros de gran capacidad. Luego tendríamos lo que es la conexión de auriculares. La conexión de auriculares es por donde mediante una configuración podríamos llegar a sacar lo que es el subwoofer y conectarlo aparte para generar unos graves superiores. Tenemos aquí abajo la conexión óptica y, curiosamente, tenemos la conexión de componentes. Unas conexiones que digamos que con los años han ido desapareciendo en todos los televisores. Lo que pasa que Panasonic, al tener un enfoque más profesional, te da la posibilidad de seguir conectando mediante este método. Por aquí detrás esto quedaría tapado con la tapa y aquí va la otra tapa, que es la que disimularía los cables para salir por la parte trasera. Aparte de las conexiones típicas ya mencionadas, incluso las que no sabemos utilizar como las de tarjeta y tal, curiosamente, grabando este vídeo y especificación que no he encontrado en ningún sitio, gracias a la linterna, he descubierto que tiene una especie de subwoofer en la parte trasera. Supongo que, no sé, las especificaciones son claras. Tres de 20 y dos de 40. Me genera mucha curiosidad que tenga un altavoz en la parte trasera de la tele. Imagino que esto es para generar graves. Pero vamos a investigar si por la parte contraria, pues sí, tenemos dos más. Es curioso, porque esto en ningún momento lo he visto especificado o a lo mejor incluso, pues se me ha escapado. Pero vamos, 140, 3 de 20 y 2 de 40. Y continuando con la curiosidad, pues acabamos esto. Lo que decíamos, hemos encontrado dos graves, que no sabemos si estos dos graves traseros forman parte de la potencia nominal frontal o son unos graves incorporados, no especificados en ningún lado. Yo creo que a lo mejor deben usar parte de la potencia nominal de los 140 vatios. Aunque me genera curiosidad no haberlo sabido hasta que no los he descubierto yo por mí mismo. Seguimos por la parte trasera de la tele, que como podemos observar es una tele que no es la típica OLED, que es simplemente fina al marco, sino que también nos encontramos que es bastante más ancha. Supongo que para la guía de los altavoces, refrigeración y demás, y para conseguir todo lo que Panasonic quería buscar con este modelo. Un modelo en el que deja un poco al margen las televisiones tan finas que buscan todas las marcas, para enfocarse más en un mejor sonido, una mayor luminosidad y unos componentes con unos acabados un poquito más de mayor calidad. Y bueno, con esto acabamos y continuamos con la parte de la conexión fina de la tele. ¡Gracias! ¡Gracias!